Buenas, un saludo a todos, gracias a la Biblioteca Provincial de Málaga, Avenida de Europa, y a su directora, Antonia María, pues os doy las gracias por esta invitación para hablar sobre mi escritor favorito. Mi escritor favorito es Santiago Posterillo. Me encanta la historia y me encanta cómo la trata el profesor, el doctor de la Universidad de Valencia, y ha hecho dos trilogías muy bonitas, que podéis leerla ahora que tenemos tiempo, sobre africanos y la segunda ha sido sobre trajano. Esta de yo, Julia, que tengo aquí en mis manos, acabo de leerla, y me ha encantado como todos. Son unos libros muy bonitos que te invitan a viajar por todo el Imperio Romano. Es una época muy fuerte, pero dentro de la historia muy importante. Y a todos los lectores que les encante viajar, pues pueden utilizar este medio de la lectura para conocer la historia nuestra, de nuestro país, y la historia universal. Realmente es un historiador muy profundo, trabaja muy bien toda la documentación, la información sobre los hechos históricos. Es muy objetivo, pero al mismo tiempo también nos da un poco de flexibilidad y de imaginación para que podamos entender la historia con un poco más de alegría que no sea un libro de texto. Así que os lo indico para que podáis leerlo, pero ya, enseguida. Seguramente estará a vuestra disposición en la biblioteca que os he mencionado antes de la calle Europa, Bálaga. Muchas gracias y hasta luego.